¡Qué vergüenza con la gente! Que presumen lo que son Y si no tienes billetes Tú no tienes ni un valor ¡Qué vergüenza entre la gente! No más porque traen un puente Y ya se sienten superior Y los que andan en la cima No andan presumiendo el clima Saben bien de dónde son Se los dejo a su criterio Simplemente es mi versión Pues la neta Porque si yo soy un perro No tengo, no trato de quedar bien Porque para ser honestos Hoy el que anda presumiendo Es el que menos tiene Muchos dicen ser humildes Con esto los callaré El humilde no presume Lo que hasta la fecha es Humilde no en hacer por es Sin respeto y sin valores Y humillando a los demás El humilde si perdona No anda viendo las ventajas Pa' poderse aprovechar Y qué vergüenza que no luchen por sus sueños Voy por el tuyo Y voy por el mismo Abraham Vázquez El hecho de este corrido Al cual pueden escuchar El que comerá callado Pues dos veces comerá No me pinto de muy santo Yo tengo muchos errores Trato de mejorar Pero en serio Qué vergüenza Con la gente que se siente Superior a los demás Ya no saben defenderse Dependen de los demás Dame huevos con la mafia Para darse a respetar Se pintan de muy valientes Y se sienten diferentes Solo por una amistad Se inventan guerras ficticias Pa' decir que la perrearon Y atención poder ganar Ya que ando tocando el tema Es de huevo reconocer El error de un ser humano Se le puede comprender Pero es más grande decir Yo reconozco mis errores No los vuelvo a cometer Hoy la cosa es diferente Hacen cosas que no quieren Por tratar de quedar bien Soy el papoy del cenizo El de la silberado Una tres cincuenta y siete Para cualquier atentado Por las calles del aredo Me miran bien enfiestado Los que quieran panicar